Vamos a hablarles a continuación de un tema muy importante en el mes de las migraciones sobre la situación de los migrantes en nuestro país, Paula. Sí, se los contábamos más temprano, del 18 de noviembre al 18 de diciembre distintas organizaciones van a estar haciendo actividades para informar, para visibilizar la situación de los migrantes en nuestro país. La idea es que se conozca cómo viven los migrantes que están en Uruguay, si sufren racismo, si sufren xenofobia, cuál es la manera en la que los recibe nuestro país y para saber y para conocer un poquito más acerca de esta realidad, ya recibimos en Desayunos Informales a Tania Pacífico, ella es la jefa de la misión de la ONU, de la Organización Internacional, perdón, de las Migraciones, está en nuestro país, ella es italiana, queremos saber un poco más sobre cómo viven los migrantes aquí, así ya le damos la bienvenida a Tania, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Bienvenida. Tania, tú llegaste a nuestro país en 2019. Justo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia. Tania, ¿con qué te encontraste? ¿Cómo encontraste el Uruguay? ¿Cómo te recibió Uruguay? A ti que también sos migrante. Me recibió muy bien. En este momento quizá estábamos en una situación distinta de lo que vemos hoy en el país. En ese momento había un discurso sobre la migración sumamente positivo, en el sentido de que se reconocía la importancia de la migración para Uruguay, en sentido demográfico, cultural, económico. Y entonces lo que escuchábamos era sobre todo positivo. Y quizá que el desafío vino después con la pandemia, cuando se sumaron varios desafíos y reconociendo que la pandemia fue primariamente una crisis sanitaria, pero segundo, de movilidad humana. Entonces este tema claramente estuvo bien presente en varias conversaciones. Se cerraron muchas fronteras al mismo tiempo, algo que nunca habíamos visto pasar en el mundo en los últimos años. Así que el tema de la migración se le dio una relevancia, una perspectiva distinta en el marco de la pandemia. Tania, acá en nuestro país en particular, se había hablado en los últimos años de que quizás el tema del flujo de migrantes que llegaban a nuestro país había descendido y que en los últimos años, incluso antes de la pandemia, se había como retomado la senda de una política que favorezca mayormente la inmigración y que se abre, como tú mencionabas bien, de la necesidad, no sólo de cumplir con los derechos humanos y con darle posibilidades a personas extranjeras que vengan a recibir, sino de lo que a Uruguay le sirve y le favorece, no sólo culturalmente, sino también para el país en general, tener la presencia de mucha migración. ¿Se ha notado que ha habido un cambio, si se quiere, en la mentalidad o en las políticas? ¿O esa concepción del Uruguay como un país que recibe a los inmigrantes se ha mantenido en estos últimos años? Yo creo que se ha mantenido. Hay el reconocimiento del hecho que, por un lado, la política migratoria uruguaya siempre mantuvo un enfoque en derechos humanos. Entonces, eso lo reconocemos también en el decreto de cierre de fronteras de marzo de 2020, que desde el principio se reconoció que personas podían seguir llegando por razones humanitarias. Hay muy pocos países en el mundo que lo tomaron en cuenta, por lo cual es algo que nosotros celebramos mucho. Y, por otro lado, hay una necesidad, por lo cual creo que se reconozca también que, más allá de los derechos humanos, es bueno para Uruguay que puedan llegar personas. Y eso lo reconoce tanto la política como la sociedad y, sin embargo, el sector privado. Hoy, por ejemplo, estaremos facilitando un webinar con el sector privado, con varias empresas en Uruguay, donde ellos nos cuentan, por ejemplo, qué perfiles no se encuentran en Uruguay y tienen que llegar del exterior, y cuánto es importante este talento internacional que sí está llegando a Uruguay para la economía. Claro. ¿Qué tipo de perfil está llegando actualmente de personas extranjeras en cuanto a las necesidades laborales que tienen o de contención social y también en cuanto a lo que tú mencionabas, las capacidades que pueden aportarle precisamente al sector privado en nuestro país y también al sector público? Las dos nacionalidades que están llegando en este momento, digamos, en el último año y medio, son sobre todo la nacionalidad cubana y venezolana, ambos con perfiles sumamente calificados. Entonces, se ve mucho también en repartidores, en choferes, por ejemplo, que te cuentan que son ingenieros, geólogos, empresarios, pero aún no encontraron un trabajo en Uruguay a ese mismo nivel que tenían en el país de origen, pero igualmente aportan un capital humano muy importante. Entonces, el camino de integración, sobre todo ahora en la pandemia, se ha retrasado un poco en el sentido que una persona demora más que antes para encontrar un trabajo, digamos, al nivel del país de origen, pero igualmente el capital humano en el país está. He visto, perdón, porque sobre este tema, referencias periodísticas de que los cubanos, a la vez que llegan, también se van en un alto número. ¿Eso ustedes lo están detectando? En los años pasados, había un claro efecto de que se pudiera utilizar Uruguay como un puente para ir a Estados Unidos. Ahora ya no es el caso. No es posible utilizar la residencia en Uruguay para ir regularmente a Estados Unidos. Entonces, esta posibilidad no existe. Pero claramente hay un grupo para los cuales hay un deseo muy fuerte de ir hasta Estados Unidos. Entonces, hay algunos que igualmente intentan de forma irregular cruzar el continente, porque realmente quiere decir ir caminando hacia el norte y enfrentar situaciones de violencia y explotación muy fuertes, pero sabemos que hay algunas personas que lo intentan igualmente. En su momento también se habló, sobre todo por parte de algunos ciudadanos cubanos que estaban en nuestro país, sobre las dificultades, no solo en cuanto a la integración en el mercado de trabajo, sino también a los trámites que había que hacer para la residencia y las dificultades que había en esos aspectos. ¿Ustedes cómo están viendo esa situación en cuanto a los trámites, a las facilidades que se les puede otorgar por parte de las autoridades para que puedan estar legalmente en nuestro país rápidamente y poder integrarse a la sociedad? Hubo un momento al principio de la pandemia en el cual se generó una demora. Pero esta demora, por suerte, ahora está retomando muy bien el servicio, por lo cual ese es uno de los puntos muy positivos de Uruguay, que una persona al llegar regularmente al país puede regularizar su situación y con eso ganar directamente el acceso a la educación, al sistema de salud y al trabajo. Y con eso, eso es como la llave para la integración. Entonces eso hace que Uruguay es un destino muy positivo y muy interesante. El otro lado es que es el país más caro de la región. Bueno, eso te iba a comentar, te iba a preguntar también, claro. ¿Es el país más caro de la región? Sí, o sea, si no consideramos también a Centroamérica, donde hay Panamá y Costa Rica, que también son países muy caros, si miramos solo a América del Sur, sin embargo, Uruguay tiene una posición sobresaliente en cuanto al costo de la calidad de vida. Entonces sabemos que hay muchas personas migrantes, tanto personas migrantes como uruguayos, a los cuales, por ejemplo, un solo trabajo no le da y tienen que tener hasta tres para poder cuidar de toda la familia. Sí, sucede que a veces también tienen que terminar viviendo en pensiones porque pueden pagar por día, que les termina saliendo más caro. Existe esa situación bastante extendida, ¿no? Sí, el tema de la vivienda es un tema importante para personas migrantes. Hay servicios que a veces, por ejemplo, se desconocen, que son pensados justamente para facilitar el acceso a una vivienda digna y justa, pero sigue siendo un problema bien importante. Y como decíamos, es uno de esos efectos de la pandemia, la vivienda, por ejemplo, donde muchas personas tuvieron que dar pasos atrás en el sentido de que ya, por ejemplo, despedían del trabajo y no podían pagar el alquiler. Y entonces muy fácilmente se encontraban en una situación, por ejemplo, o de pensión o de vivir en condiciones de hacinamiento o de tener que mudarse porque no podían pagar el alquiler. Y este tema que está en debate justamente en Uruguay es del acceso a las garantías para alquilar. ¿Cómo se manejan los inmigrantes? ¿Pueden acceder a garantías? Hay formas en las cuales pueden acceder, pero muchas veces hay un tema de desconocimiento de las posibilidades. Entonces nosotros trabajamos mucho en eso, de que se sepa, porque tenemos que imaginar también que la persona migrante llega a Uruguay y no conoce los servicios que existen. Entonces un punto fundamental es facilitar ese conocimiento y ese enlace, digamos, con los servicios que existen. Porque al no conocerlos, quizás capaz que uno no accede, no porque no existe el servicio, sino porque no hay. Sin embargo, hay otro tema que es que la persona migrante muchas veces no cuenta con redes sociales en el sentido de los contactos que puede tener un uruguayo, por lo cual, por ejemplo, la posibilidad de contar con dinero prestado de un tío, de los padres, para la persona migrante, muchas veces es más complejo, porque al contrario, la familia muy probablemente quedará dependiente del dinero que se envíe de Uruguay al otro país. Tania, ¿y ustedes los buscan, digamos, a los migrantes? ¿Ustedes tratan de llegar cuando se enteran que llega una familia o incluso una persona sola al país para contarle todo esto que nos estás diciendo? Tenemos una muy buena colaboración con los gobiernos departamentales, donde en este momento se están dando la mayoría de los ingresos. Entonces, lo que pasa es que nos avisan cuando llegan grupos de personas y ahí nos ponemos en contacto, tanto para el apoyo psicosocial como para el acompañamiento en todo lo que es la regularización y la integración. ¿Cómo ven ustedes el tema de la integración, por ejemplo, de los niños o de los adolescentes al sistema educativo, en el caso de los inmigrantes? Es positivo, en el sentido de que sabemos que el acceso es rápido y es fácil, que las escuelas en Uruguay son cada día más interculturales y multiculturales. Es muy bueno, ¿no? Seguramente. Por otro lado, reconocemos que hay casos, por ejemplo, nos enfrentamos a personas que, por ejemplo, salieron de su país con 11 años, solos, y luego llevan 5 o 6 años cruzando todo el continente, solos, en situación de calle, de explotación. Esa situación, esa experiencia tiene un impacto muy grande, tanto en el desarrollo físico de la persona como en su desarrollo psicológico. Por lo cual, si bien sabemos que la inserción y la integración existen, no hay que olvidar que todo lo que pasaron estas personas antes de llegar a Uruguay sigue teniendo un impacto en su vida diaria. ¿Hay muchos de esos casos? ¿Ustedes tienen contacto con esos casos? Sí, a partir de, digamos, el principio del 2020, vimos un cambio en los perfiles de la persona que estaban llegando y vimos muchas más familias y niños solos también. Y quizá que lleguen a Uruguay que ya no son niños, por ejemplo, que tengan ya 20, 21 años, pero que llevan ya 6 años en camino antes de llegar a Uruguay. Cuando decís niños solos, ¿estás hablando de niños que salieron de un país solos sin ningún referente adulto? Sí, eso pasa. A veces salen también en grupo con adultos que acompañan, pero no necesariamente los padres o familiares. Por lo cual, es muy difícil también saber todo lo que pasó en la situación antes de llegar a Uruguay. ¿Y cómo se está trabajando en esos casos? ¿Ustedes tienen contacto con esas personas? ¿Lo hacen a través de organismos del Estado? ¿Cómo es la gestión para darles ese apoyo que necesitan? Normalmente es así. Los gobiernos departamentales nos informan que llegó un grupo. Ahí nosotros nos ponemos en contacto y brindamos el primer apoyo psicosocial. Siempre en conjunto con todos los organismos del Estado, con el Mides, con la Intendencia, etc. Y tenemos una muy buena colaboración con UNICEF, así que integramos en nuestro equipo psicólogos de niñez. Así que ellos puedan también tener esta mirada, no solo del trauma de los adultos, sino también mirar específicamente a la situación de los niños. Y de ahí se deriva claramente al organismo del Estado competente, que en este caso sería el INAO. Tú decías que muchas veces pasan por otros países algunos años y después han terminado en Uruguay. Hablabas de los niños y de los menores, pero pasas también con personas adultas que prueban suerte en otros países de la región y en muchos casos después terminan llegando a Uruguay. Me refiero a venezolanos, principalmente que en los últimos años ha habido un movimiento migratorio importante desde ese país. Sí, seguramente. Lo estamos viendo mucho, que personas se quedan antes un tiempo, quizá años en algunos casos, en otros países, antes de bajar hacia Uruguay. Y puede ser que les fue mal por experiencia laboral, porque no podían insertarse, por también temas de discriminación, que en algunos casos son también violentos. Vimos en los últimos meses algunos ejemplos de eso. Por lo cual puede ser que antes intenten en otros países más cerca, porque también llegar a Uruguay es largo, es un recorrido largo y también implica una inversión de dinero para llegar. Por lo cual en muchos casos vemos que las personas estuvieron antes en otros países y luego llegan a Uruguay. Ustedes, hace un ratito decían que iban a hacer un webinar con empresarios para saber los perfiles que necesitan. Y hablando del tema del trabajo, ¿ustedes notan que se contratan personas inmigrantes exclusivamente para poder pagar un poco menos porque conocen sus necesidades? ¿Es algo que se da con frecuencia? Lo que vemos es lo siguiente, si es la inserción en el trabajo formal, eso claramente no pasa porque es con un contrato, entonces la persona gana exactamente lo que estaría ganando una persona con el mismo perfil. Entonces, en el mercado formal esto no lo vemos. Sí hay situaciones en el mercado informal, sobre todo en departamentos de frontera, donde sí vemos que personas inmigrantes están o en situaciones de casi explotación, o por ejemplo trabajando muchas horas, o se le paga mucho menos de lo que deberían estar cobrando. Y ahí el punto fundamental es siempre que, si la persona migrante pudiera elegir, claramente no se encontraría en esta situación. Entonces, no lo vemos como una perspectiva justa de echarle la culpa al migrante. No, claro, justamente por eso te pregunto. Exacto, porque hay alguien que se está aprovechando de la situación. Pero tengo que decir que el porcentaje de la economía informal en Uruguay es muy limitado en comparación con otros países en la región, por lo cual, si bien pasa, no es un fenómeno muy grande, por suerte. Se había manejado en el sistema político la posibilidad de que Uruguay recibiera, sobre todo mujeres de Afganistán, luego de que ocurrió el cambio de gobierno y la asunción del gobierno de los talibanes. ¿Ha ocurrido? ¿Ha llegado alguna mujer de Afganistán? No, que yo sepa, aún eso no ha pasado. Y sé que en algún momento se estuvo considerando. Hay muchos países en el mundo que están de alguna forma aportando. Y Uruguay tiene la experiencia claramente de lo que se hizo con familias sirias hace unos años, que fue algo que, si bien tuvo sus desafíos de implementación a nivel político, pero fue una señal muy importante, porque pasó en un momento en el cual muchos países, mucho más cerca geográficamente y políticamente de Siria, estaban cerrando las puertas. En Europa, por ejemplo. Exacto. Y Uruguay dijo, bueno, yo aporto. Así que eso seguramente, el impacto... O sea, el balance positivo, tú dirías, de esa experiencia para Uruguay, pese a los desafíos y a las complicaciones que hubo en su momento. Seguramente, con ese enfoque en derechos humanos que decíamos antes y también el hecho que hubo lecciones aprendidas de la implementación de ese ejercicio. Entonces, ahora ya se puede seguir reasentando en este caso con esas lecciones aprendidas. No quiero generalizar, Tania, pero Uruguay, que es un país de inmigrantes, siempre se ha caracterizado o ha defendido el tema de la defensa de los derechos humanos y de abrirle las puertas y los brazos a las personas que llegan de otros países. ¿Esto se podría decir que se mantiene esa cultura, esa idiosincrasia o que en los últimos años ha aumentado la xenofobia por el gran flujo migratorio que se ha dado en la región, los movimientos que se han dado incluso antes de la pandemia y que ahora con la pandemia que ha evidenciado un montón de brechas sociales en todo el mundo y dificultades, para los migrantes ha sido particularmente dura, no solo en Uruguay, sino en otros países del mundo. ¿Ustedes cómo ven esa realidad acá en nuestro país? Seguramente la discriminación, el racismo y la xenofobia existen en Uruguay. Desconocerlo sería muy injusto porque los migrantes que asistimos, y son unos 400 por mes, nos cuentan historias de discriminación. Entonces eso existe. Por otro lado, en comparación con otros países, seguramente en Uruguay nunca se han dado episodios violentos, por ejemplo, hacia migrantes y el balance, el saldo es muy positivo. Estuvimos hace unas semanas en varios departamentos de fronteras, hablamos inclusive con funcionarios de inmigración, con policía, con la prefectura, y todos nos hablaban ellos mismos de la importancia de derechos humanos. Yo trabajé en varios países y realmente le puedo decir que no es algo súper común que el policía te hable de derechos humanos y de cuánto es importante recibir a las personas migrantes de forma digna. Entonces eso yo lo resalto como realmente muy positivo, por lo cual se mantiene seguramente, tiene que ver con el reconocimiento de cada uruguayo de que la migración es parte de la historia del país. No podríamos pensar en Uruguay como es hoy sin pensar en la migración y creo que eso también aporta esa visión. Hay 94.000 migrantes ahora en Uruguay, ¿no? Correcto. ¿Están residiendo? Sí. ¿Y las previsiones son que esto siga en aumento, sobre todo ahora con la reapertura de fronteras para extranjeros? Por ahora no estamos viendo un aumento enorme, seguramente estarán aumentando los flujos con la reapertura de las fronteras, pero por ahora no se prevé un cambio muy grande. Producto de la pandemia han pasado algunas cosas que antes no pasaban, por ejemplo, es muy notorio que Uruguay y Argentina tienen una relación de hermandad y de intercomunicación muy grande y en algunas ciudades aún más, por ejemplo, Salto y Concordia, y eso, la pandemia, provocó que algunas familias quedaran separadas con hijos que estudiaban en Argentina o viceversa. Esa gente hoy disfruta de la apertura de fronteras, pero los mecanismos de protección sanitaria, la exigencia de hisopados, hace que sea muy caro ir a visitarse, encontrarse. ¿Ustedes están pidiendo que se aligere eso de alguna manera? ¿Ustedes están teniendo alguna actividad en ese sentido para que esas familias puedan tener algún tipo de reencuentro más accesible? El tema de las personas varadas fue, al principio de la pandemia, realmente una de las situaciones más dramáticas, más allá de la situación sanitaria, claramente, que vimos. Hubo muchísimas personas varadas en Uruguay, estudiantes, por ejemplo, que estaban acá una semana y nunca habían pensado quedarse meses, personas con enfermedades. Entonces, esto fue realmente un fenómeno muy grande. Ahora, paulatinamente, se está resolviendo. Pero, como decías tú, claramente las medidas sanitarias implican también una inversión de dinero. Entonces, ahí la brecha entre quién lo puede pagar y quién no lo puede pagar es muy grande. Por lo cual, seguramente, paulatinamente, se estará resolviendo y nosotros como organización hacemos mucha énfasis en que migrar y moverse, la movilidad humana, no debería ser un privilegio. Si es importante para ver tus familiares, eso es tu derecho. ¿Los estados deberían ayudar en el costo? Claro, porque has puesto el énfasis en la diferente posibilidad económica de la familia. Para los hisopados, ¿no? Claro. ¿Crees que el Estado debería ayudar a los que no lo tienen, digamos, esa posibilidad de pagar? En algunos casos ya se hace, en el sentido de que, por ejemplo, hay situaciones en las cuales claramente se entiende la situación y se ayuda. Por lo cual, ya hay un precedente. Y yo creo que paulatinamente se va resolviendo, en el sentido que la medida se va relajando claramente y la reapertura de las fronteras es un paso en esa dirección. Pero es un efecto que vimos a lo largo de toda la pandemia. Y entonces, es importante, cuando se piensa en una medida, pensar también cómo afecta tanto al empresario como a la persona que necesita cruzar la frontera para trabajar, por ejemplo, o para ver a su mamá. Para ver a su familia debe ser uno de los motivos más importantes como para que eso se garantice. Una cosita antes de cerrar. Para este mes de las migraciones, ¿qué actividades tienen planificadas o qué es lo que van a estar desarrollando justamente para ver la realidad de los migrantes en nuestro país y generar una mayor concientización? Se desarrolló un programa muy, muy rico y lleno. A partir del 18 de noviembre hasta el 18 de diciembre, que es el Día Internacional de Migrantes, hay muchísimas actividades que la pueden encontrar en redes. Son conversatorios, capacitaciones, ferias, muchísimas cosas. Y eso lo organizamos con el Museo de la Migración, con la Red de Apoyo al Migrante y con el Municipio B, que es un municipio claramente muy importante en temas de recepción de migrantes. Y bueno, reconociendo que celebrar la migración en Uruguay también quiere decir celebrar al país y a su gente. Sin duda. Tania Pacífico, jefa de misión de la Organización Internacional de las Migraciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno amigos, seguimos adelante en Desayunos Informales, vamos a actualizarles otros títulos.